Para esto necesitamos motivación, para esto necesitamos power Ok, a la cuenta de 3, 2, 1, hola que tal, muy pero muy buenos días Buenas tardes, buenas noches para todos, espero que estén pasando espectacular Les habla Leandro, el gordito glotón Y estamos en un nuevo video por acá, por mi canal de YouTube El día de hoy vamos a estar probando hamburguesas en The Burger Villa, papá Estamos en Avenida Italia y seguimos en un festival gastronómico espectacular Como sabrán, ya hemos grabado acá, ya hemos comido Y estaba en otro local, este local estaba mucho más cheto Así que, vamos arriba con toda la power, acompáñenme La verdad, las instalaciones están muy chetas, la chelera Cultura hamburguesera, los cartelitos ahí, las lucecitas The Burger Villa, es la hamburguesería que va a cumplir, está cumpliendo 2 años Y en esta semana están haciendo un montón de descuentos, promociones y demás Miren toda la comprestería que encontramos acá, ¿no? Los rovinos, variedades de hamburguesas y demás, los precios y demás Y después vamos a estar dejando la compresión de dólares para que hayan bien Si quieren venir a comer en Montevideo, y demás Y voy a dar cebolla, caramelizada, manteca ahumada, simple, doble, triple, con una humedad única Está loco, lo que van a hacer es estar en el mundo Yo creo que ustedes, miren el video hasta el final Y si te gusta este tipo de contenidos de Morphe, con todo Montevideo, con todo Uruguay Dale me gusta, suscribite, activa la campanita de indicaciones Y vamos a meter a full control a power Inclusive si vos le das apoyo, el cámara lo vamos a poner en power, lo vamos a poner en fit Miren el video de TikTok que subimos, de incubación de lagartijas y todo Así que, bien ahí el cámara y un power Bueno, ahora vamos a mostrar cómo se hacen estas hamburguesas super gourmet y cujeras Acompáñenme para la cocina ¿La cámara puede pasar acá? Adiós Antes que nada, bro Muchas gracias por la invitación Vamos a ver cómo se hace una buena hamburguesa ¿Cómo es el proceso para hacerlo? Clave, la bolita bien fría Bien fría, con la plancha bien caliente que genere la reacción de Maier y que se forme una buena costra Así que tiene que estar fría, congelada Bien, no, congelada nunca Congelada en el mundo de las hamburguesas es una mala palabra Esa es la técnica de smash Exactamente Dentro de la técnica de smash hay variantes Cada uno la hace a su manera Puede ser con los bordes un poquito más finos, como nos gusta a nosotros Hay gente que la creciera un poquito más gruesa Pero eso ya va... Dentro del smash hay variantes No es que todos los smash son iguales Está bueno también que la gente empiece a saber un poquito más de eso De los pequeños detalles Después es lo que determina si le gusta más o menos la hamburguesa, ¿viste? Le hace sabor, sí Exacto Desde que vos me dijiste la técnica de smash, la verdad es que puedas mirar Se hace bastante y la verdad le da un poquito Sí, es como hay como un boom de eso Sale pimienta únicamente, nada más Con la plancha esa se hace sola, no necesitas ponerle nada, ni aceite No, 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 nada, nada, es al revés La idea es que se pegue La técnica está en saber despegarla Claro Para que toda la costra Venga contigo Ya se quede la plancha Un parcito ya Vamos viendo ahora ahí No puede faltar Su cantidad de cheddar Necesario Aller ¿Qué? La KB27 lleva 3 pancetas Ah Entonces lleva pancetas, con cada uno es un mera short La panceta ya tiene su proceso Sí, obviamente, se cocina antes Ya está lista para la sal Exactamente Sí, nosotros vamos a mesamplast todos los días Porque si no sería imposible Sí Vale ¿Tienes cuenta de comida rápida? La que no es así La que no es así Eh, discrepo un poquito hacia acá Camina rápida, rápida, rápida No es porque lleva su Su procedimiento Su Su toque de cariño No es armar como por armar Pero sí En fin y en cuenta La gente lo Prioriza eso Mirá lo que es eso Oh, 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 oh No es lo difícil, obvio Yo espero No, no hay grama Esta es la práctica Dos en base de sem Cheddar, panceta Barbacoa, mostaza dulce Y el toque que la viste, digamos Un medallón de provolone De un centímetro, centímetro y algo de queso Es como una milán gama, dale Y acá tenemos la XL que es Triple cheddar, triple panceta Combinación que no falle Dale Bro, ¿está preparado para lo que va a ser esa delicia? Estoy preparado, bro Vamos a probar buena comidita Ah, pero bueno Mirá como van preparando ahí los pancitos O sea, caserito, caserito No a proveedor ni nada A huevo Es todo pan de papa La base es la misma Luego tenemos los clásicos Tenemos de queso Tenemos de sésamo Y también tenemos con panceta ¿Y ese para cuál se usa? Esa es para la... Kevin de... No, Kevin Lover Y ahí está el procesito de terminar ¿Le gusta esto? ¿Le gusta saber detrás escena de la comida? Dejen en los comentarios, papá Estás loco Mirá que... Esas papas tan demás Me encantan las formitas que tienen Nah, nah, nah Y no es esto porque vienen ellos Los que vienen acá saben que es así La porción es... La porción es generosa Porción familiar Bueno, muy bien muchachos Ah, lo suyo allá Como siempre Es regla de la casa robarme una papita Mirá esto, Lea, mirá Vamos para allá, vamos a comer, vamos a comer Dale que de hambre No te vayas a caer, bro ¿Sabes lo que? Yo lo... No te vayas a caer y comías en el piso No, estás loco Le damos al piso, bolu No te vayas a caer Ah, sí Voy a empezar por partes Yo voy a probarlo a Prati Vale 540 pesos Mira lo que es esta delicia, papá Ustedes ya saben que Si ven el otro video Que ya fui a de Burger Villas Lo de estas papitas Y me encanta la forma La textura y demás Está bien crocantita Pero esta está riquísimo Me gusta como guarnición Tanto estas Como los bastones de queso Son las guarniciones favoritas para mí ¿Por qué? Porque son media saladitas Son brujientes Y tienen esa forma de onda Que están espectaculares Esto para acompañar Lo que es La Prati Mira lo que es El bro ahí Se va a mandar 3 carnes Yo me voy a mandar 2 carnes Y un medallón de queso provolone Mirá lo que es esto Oh, por dios La textura que tiene No, hermoso Con su salsita Con su pancetita Y lo más importante El provolone le gusta Capaz Ni a una Ni a una ¿Te pensás que voy a comer sin quedar Que te suscribas Que activen la campanita de notificaciones Y que les aguanten este contenido, papá? Tienen 3 segundos para suscribirse 3 2 1 Listo Dale que tengo hambre, papá Pronto Listo Ya Se desmaya, se desmaya, se desmaya Wow Se desmaya el bro Qué rica combinación, bro ¿Te vas a acordar? De las hamburguesas que comía Cuando venía en la plaza con mis padres Y yo le ponía en el quesito este Que le compraban un queso para ponerle a las hamburguesas Bah, está loco La verdad La carne está jugosita Es como que se hidrata mi palada Es como que sentí esa sensación de dulcecito Dulcecito no, de saladito Con crocante Con crujiente Y el queso este es una bomba, bro ¿Cómo comerse la hamburguesa en 3 bocados? Está loco Me estoy comiendo todo Ya no dije más nada Nada, no Vale, recontra vale la pena Vamos a ver Vamos a dejar que el bro pruebe Porque si no está loco Se terminó la hamburguesa y yo ni No daba ni tiempo para Tenía que pedirse otra, vete Una espectacular Me toca a mi Todo tuyo La triple Esto es la triple XL Muy Muy buen aspecto Vos probaste la papita antes No habías probado la papita ¿Qué te parece la papita antes? Bah, yo había peorado las papitas antes del video Muy buenas Muy crujientes la verdad Muy, muy flexible Y Con el toque de sal, perfecto Toque de sal, perfecto Literalmente Mirá lo que es esto Esa papita, mirá Ya me la comí, pero bueno Está Me va uno Tremenda guarnición Ahora vamos a meterle el bocado a esto porque me estoy Se me hace baba la boca Y esto Me muero Triple Triple XL Estoy emocionado Triple panceta Triple Triple cheddar Mirá ese Todo el cheddar es divertido En este caso Siento Admiración por vos Mirá la Bomba que te vas a comer Felicitaciones Hay que estar power Después Después Miren el video completo Porque Me hice unas adaptijas ahí Para bajar Los kilitos demás Que te lo mereces Por ser tremendo cámara Vamos a probar esto Vamos para adelante Vamos para esto Vamos Vamos que lo está agarrando al revés Vamos Vamos a hacer eso No Tu cara dice todo Tu cara dice todo Tu cara dice todo Y estas hamburguesas Y estas hamburguesas que son así tipo Son caseras Nos mostraban los chicos como hacen la preparación Están muy buenas Y la técnica de smash Las hace más grandes Están muy buenas la verdad Muy crocante Muy crujiente Muy crujiente Y con el toque justo de muzarella Panceta Para la gente que le gusta engordar para buenas como yo Esta hamburguesa es vindicada Bueno bro Ya está Ya hicimos todas las tomas La gente quedó contenta Vamos a mandarle Vamos a mandarle De una Mi cojita para la dieta Aguanta de comer papá Agradecido Que nunca falta Que nunca falta la comida Ya pensaron en el próximo video para grabar con mi bro Ah sí Ya estaban pensando en comer La verdad Vamos a hablar de esto De lo que estamos viviendo ahora Y vamos a tener presente papá El presente Las hamburguesas ¿A quién no le gustan las hamburguesas? Yo sé que ustedes le gustan las hamburguesas Las hamburguesas porque Los videos comiendo hamburguesas Le dan tremendo aguante Así que Disfruten Siguiente por acá Sáquese foto Etiquétenos Que nosotros lo reposteamos ahí En las redes sociales Y bueno Ya vamos a seguir recorriendo por ahí Y dejame sugerencias de lugares para comer ¿Qué comer? Me parece que la próxima Lo que vamos a hacer Es ir a 8 de octubre Si te sumas Sí Vamos a 8 de octubre Y a buscar los mejores lugares para comer Necesito más gente Te sumaría a vos Hablame por Instagram Y caemos unos 5 o 6 personas ahí Probando en diferentes carritos Diferentes restaurantes Le mandame ¿Querés probar? ¿O le manda? ¿Lo que es? ¿La tuya? Sí Quieres probar por el provolone, sabés Claro Probala bien si querés Hacemos un programa sabés Porque hay que probar de todo acá ¿Hacemos cambiar esa hamburguesa, eh? Porque él me muere de la hamburguesa Y se come toda la hamburguesa Te vas así Ya me quedé sin hamburguesa Ya Mirá el provolone esto acá Esto blanco que se ve acá Es un centímetro de provolone Vamos a probar esto, vale La noto bastante dulce, sabés O sea No es que sea una hamburguesa con azúcar, ¿no? Pero No es tan salada como esa La noto con un toque más dulzón Por el décentro de provolone O por alguna salsa especial Pero está muy dulce Para mí es también En parte A eso lo que hubo escrito Que tiene más panceta que esa A mí la panceta es lo que le da más el toque saladito Claro Y esto no tanto Esto está muy bueno Y además el provolone le da el toque ¿Vos cuál más sos? ¿Sos más team saladito O team más dulzón? No, o sea A mí me encanta lo dulce Las cosas dulces Alfajores Los churros que comimos Vayan a ver el video anterior Para ver los churros que probamos con Lea Yo también soy muy team dulce Soy más dulzón Incluso Cuando Cuando voy a volver a comer Y entienden eso de que no sea tan salado Me encanta Bueno, Mauricio Gracias por el aguante Se cortó todo el video Pero igual ya comimos todo Mirá déjame Bien Igual lo más importante Es mostrándolas a tu piernas Y comiéndolas a tu piernas Quedo con el video Por suerte Así que bueno, nos vemos en la próxima Que pasen bien Vamos a reventarlo por el compá Suscríbase